El luchador más bueno de Cuba que hay, son respétame, míreme bien y quiero que todas las señoritas se campan. Amigos televidentes, regresa a Puerto Rico, el peligroso cubano Fidel Sierra, ha vuelto a Puerto Rico el peligroso Fidel Sierra. Aquí le tenemos una de sus luchas, cuando estuvo en Puerto Rico Fidel Sierra, estuvo triunfando por Australia, ha vuelto a Puerto Rico a cuidarse todos, porque ha regresado el peligroso cubano Fidel Sierra. Vamos al sonido original. ...de contrae la cabeza y prácticamente está inmovilizado. Yo quiero que el público nos disculpe, le damos el tiempo igual, Fidel toló el micrófono y al público le enfocamos el cartelón, creo que es justo, ¿verdad? Estamos bien, claro que sí, ahí está la acción entre Calimán y Fidel Sierra. Ahí va Calimán siendo bloqueado lateralmente. Es tremendo luchador, quiero que sepan que él representaba a Cuba en lucha olímpica y cuando ustedes estén viendo a Fidel, a pesar que es un atrevido, él sabe de lucha olímpica, usted lo mire como domina a Calimán, es una víctima de la lucha colegial. Ahí está, siendo pateado en la cabeza Calimán por parte de Fidel Sierra. Otra patada en la cabeza por parte de Fidel Sierra contra Calimán. El martillo Tomás Marín retira a Sierra para que le dé la oportunidad a que se reponga a Calimán. Bloqueo lateral contra Sierra, pero no vale bloqueo contra el señor Sierra. Se quitó el bloqueo de encima rápidamente. Y tú sabes, Padín, que Cuba es uno de los países que son una potencia en cuanto al atletismo se refiere y a los deportes olímpicos, porque verdaderamente tienen grandes exponentes. En la lucha libre profesional contamos con ese individuo que es mencionado, Fidel Sierra, y pese a todo, profesionalmente hablando, es un profesional de muchos méritos. En la esquina, recibiendo el castillo por parte de Calimán, está Fidel Sierra, y ahí va la yeguita contra Sierra por parte de Calimán. Pero yo lo que veo es la habilidad que tiene este señor Sierra para lograr las escapadas y cómo logra deshacerse de su adversario con una rapidez verdaderamente asombrosa. Descontrola cualquiera y tiene una cara de pocos amigos también. Pulgarazo al cuello contra Calimán por parte de Fidel Sierra. Golpe con la derecha contra Calimán por parte de Sierra. Guardia baja por parte de Calimán. Ahí va la saca de cuerda por parte de Fidel. Pero mira esto, parece que nos sorprende uno. Pero mira eso, ¿viste cómo le dio? Rapidísimo el cubano. Con los talones, los topes de talones le dio rápidamente. Bueno y queremos agradecer toda la correspondencia recibida por toda la fanaticada de la Superestrella. Gracias por sus saludos. Este programa es de cada uno de ustedes. Ustedes son la familia de la Superestrella. Mira eso, abandonó el cuadrilátero. Abandonó el cuadrilátero Fidel Sierra. Se fue tras Calimán. Se fue tras Calimán. Ahí le da trope de cabeza a cabeza. ¡Ay, bendito! Se pegó contra la escalera atrás. ¡Bendito! ¿Qué es esto? Este muchacho está mal. Se pegó atrás de la nuca contra la escalera de protección del ring. Aquí una escalera de tubos. Ahí está una escalera tubular. Es más, yo creo que el árbitro debería parar el encuentro. Tiene que estar aturdido, me imagino yo. Porque fue golpe feísimo. Puede ser lastimado seriamente. Ahí está, levantado en peso totalmente Calimán. Ahí viene con él Fidel Sierra. Una contralona y está buscando espacio Fidel Sierra, mis amigos. ¡Ahí va el lanzamiento! Rodillazos violentos contra Calimán buscando la victoria Fidel Sierra. ¡Mira la sonrisa de triunfo! Y ahí la tenemos. Efectivamente, acaba de dominar su adversario Calimán, el señor Fidel Sierra. Otro encuentro que finaliza y les decimos, mis amigos, que estén con nosotros en unos instantes.